Quizás en estos momentos te sientas el hombre más feo del mundo, pero te garantizo que después de ver este video serás más atractivo. Número 1. Gotas para ojos cansados. Los ojos son las ventanas a tu persona. Si tienes la mirada cansada o llevas los ojos rojos o cansados, no podrás lucir a tu siena. Así que unas gotas para ojos cansados o para ojos rojos será la solución para verte mucho mejor, más despierto, más activo y esta zona principalmente limpiarlo un poco. Así que ve ahorita a la farmacia por unas gotas para ojos rojos. Es el maquillaje. Y yo sé que me vas a decir, maquillaje montaño, de verdad, yo soy hombre. Y la respuesta, muchachón, es sí. Y yo sé que como hombres podríamos tenerle un poco de miedo a este tema del maquillaje porque somos hombres y actualmente en nuestra sociedad, principalmente en la sociedad latina o mexicana, no está muy bien visto que los hombres utilicen maquillaje. Porque está asociado mayormente el maquillaje hacia las mujeres. Pero la realidad es que el maquillaje no fue creado para las mujeres. Veamos a los egipcios. Los hombres lo utilizaban. Es como decir que el cabello largo solamente las mujeres lo pueden llevar. Cuando antes el cabello largo en los hombres simbolizaba fuerza, virilidad y poder. Pero yo entiendo perfectamente que actualmente en nuestra sociedad, como hombres, podemos llegar a sentirnos un poco incómodos en ir a las tiendas de maquillaje a comprar maquillaje para nosotros. Por eso, mi mejor consejo y recomendación para todos aquellos hombres que quieran cuidar su apariencia, verse un poco mejor y que no quieran que se note el maquillaje porque no quieren ir a una tienda a comprar maquillaje de mujer o que está hecho para las mujeres y lo queremos ver así. Mi recomendación es que utilicen un bloqueador solar con color. Existen de diferentes marcas y existen en diferentes presentaciones este tipo de bloqueador. Está este que es en líquido, por ejemplo, y existe uno que es en polvo. Bloqueador en polvo con color. Tú solamente vas a una farmacia, en verdad vas a una farmacia y pides un bloqueador solar con color. De esta forma vas a encontrar diferentes marcas, diferentes colores, diferentes tonos para que así puedas probar y el que se adapte mejor a tu tipo de tono. Además que tienen muy buena cobertura y también tienen muy buena duración y dan una apariencia prácticamente natural que ni se nota y de esta forma no tendrás que ocultar tu bloqueador o tu maquillaje porque esto será un bloqueador. Entonces cualquier persona que lo vea dirá Ah, es protector solar, no es maquillaje. Entonces si quieres utilizar un maquillaje puedes utilizar un bloqueador solar y de esta forma pues estarás como haciendo doble protección porque estás utilizando protector solar pero al mismo tiempo estás mejorando tu imagen tu piel se verá mucho más uniforme por el tono del bloqueador. Además que con esto puedes cubrir marcas, manchas, ojeras y puedes mejorar aún la apariencia de tu piel visiblemente. Pero la realidad es que no hay por qué sentirnos avergonzados, apenados. Estamos en 2022 como para seguir poniendo un estigma o tabús en la cuestión del maquillaje que solamente lo utilizan las mujeres. Si ellas lo utilizan para verse un poco mejor, ¿por qué nosotros los hombres no? Cerrar los poros de tu piel. Muchas veces tener los poros muy abiertos en la piel de nuestro rostro no nos ayudan a dar una mejor imagen o apariencia. Por eso hay que buscar la forma de cómo cerrarlos un poco. Existen cremas que te pueden ayudar muchísimo a mejorar la apariencia y la textura de tu rostro y cerrar los poros de tu piel, pero en caso de que tú no puedas conseguir estas cremas o tengas un evento muy importante o muy especial en el que tengas que verte instantáneamente bien ahorita ya y no tienes tiempo de ir a comprar estas cremas ni que hagan efecto en ti. Vas a tomar un atomizador de agua, lo vas a llenar de agua purificada de la que te tomas y lo vas a meter al congelador por una hora. No debes de dejar que el agua del atomizador se congele, pero sí debe de estar heladísima esa agua. Después vas a rociar esta agua helada en tu rostro y listo. No debes empapar tampoco tanto tu rostro con el agua, pero sí debe de caerte una buena cantidad de agua en tu piel para que de esta forma los poros se contraigan al entrar en contacto con el agua helada y se cierren un poco más. Es más o menos un efecto como si pasaras un hielo sobre tu piel, sobre tu rostro, pero sin el riesgo que puede causar el hielo, por ejemplo, que puede enrojecer tu rostro, puede irritarlo, puede causarle hasta incluso quemaduras también por lo frío que está y puede maltratar quizás un poco también tu piel el hielo. Y de esta forma no corres el riesgo, pero sí estás mejorando la apariencia de tu piel. Si utilizas algún tónico facial, puedes hacer este mismo paso, pero ahora vas a meter el tónico facial al congelador y te garantizo que con un tónico facial obtendrás mejores resultados. Cuarto punto para mejorar tu rostro es delinea tu rostro con tu barba. Si tienes barba, lo mejor que puedes hacer para delinear y perfeccionar tu rostro y se vea mucho más simétrico es delinearla y limpiarla para dar una mejor apariencia. Digamos que tu barba será como tu maquillaje o el bronzer o el contorno de las mujeres. Dependiendo cómo la recortes, cómo la delinees o incluso qué tan larga tengas tu barba, será la imagen que estarás proyectando y la forma que tendrá tu rostro. Y si eres un hombre con papada, puedes aprovechar tu barba para ocultarla. Y si tienes cachetes, también puedes ayudarte a delinear tu barba para ocultarlos y dar una apariencia mucho más chupado, por así decirlo, y ocultando tus cachetes. Así que no pierdas tu tiempo y aprovecha tu barba ahorita para dar una apariencia mucho más atractiva a tu rostro. Quinto punto que te puede sonar un poco raro, pero es no duermas sobre tu rostro. Si eres de los que duerme boca abajo o que la almohada toca su rostro literalmente, estás deformando tu cara. Al dormir sobre tu cara, estás poniendo todo el peso de tu cabeza sobre tu rostro. Lo que a largo plazo puede provocar que te causen arrugas o que sea un poco más asimétrico un lado de tu rostro que el otro. Tenemos el rostro asimétrico de forma natural, pero cuando ponemos el lado de nuestra cara al dormir, bueno, lo volvemos mucho más asimétrico. Porque puede ser que este lado, solo el que duermes, esté más plano que el otro lado o que esté más hinchado un lado que otro. Busca acomodarte en una posición boca arriba para que de esta forma no deformes tu rostro. Y créeme que conforme vayan pasando los días, vas a ir viendo cómo tu rostro va cambiando de forma y tomando una mejor apariencia. Y pues bueno muchachón, esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te hayan servido estos consejos que son fáciles de seguir, sencillos, para dejar de ser feo y ser ahora alguien más atractivo. Ya sabes muchachón que en Instagram es donde estoy en constante contacto contigo y donde siempre, siempre te voy a estar respondiendo las preguntas en los comentarios de mis fotografías. Y a través de mis Reels te voy a pasar más consejos que te voy a ayudar a mejorar tu apariencia. Y en mi TikTok también, así que sígueme en Instagram y en TikTok en este momento. Y no olvides suscribirte a este canal porque si quieres mejorar tu imagen, si quieres verte mucho más atractivo, tienes que estar suscrito a este canal. Y no olvides darle like para yo saber que te gustan los videos donde te comparto más contenido como este que te van a ayudar a verte mucho mejor. Y déjame acá abajo en los comentarios si eres tú uno de los que duerme boca abajo o con la cara así o eres de los que duerme boca arriba. ¿Cuál team eres tú? ¿Boca abajo o boca arriba? Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.